¿Qué pasa? ¿Vienes a saludar? Mi gatita Fiona es... Nunca sabéis lo suave que está Fiona, pero bueno ¡Hola, muy buenas a todos! ¡One more time! Ya que estamos en otro vídeo de unos cuantos memes, cositas graciosas Y vais a ver sobre todo lo típico de No te pierdas el último meme, que es espectacular Pero es que además, es verdad, no os perdéis el último meme, que es espectacular Así que nada, como siempre aquí en directo con todos vosotros, con mis dos gatitas Tengo cuatro gatitos en total, pero aquí veis a dos ¡Empecemos con el vídeo! Un licazo por estos gatetes, ¿o qué? ¿Por el ojete de mi gatita Fiona, eh? ¿O qué? ¡Empecemos! Aquí saben cómo motivar a la gente Aquí un cartel motivacional ¡Trabaja duro! ¡Muere rápido! ¿Y tú? ¿Qué? Ah, estos son los fundadores de marcas de coche Mira, el fundador de Subaru Suzuki, Mazda, Mitsubishi Madre mía, este parecía un Samurai ¡Era un Samurai mexicano! Un Samurai mexicano Este es el de Yamaha, el de Toyota El de Kawasaki O sea, este es que parece un Samurai ya retirado Nissan Honda El único que parece el fundador de una compañía es este Que parece así más rollo que le van los coches y tal Estos parecen Samurai retirados Un mafioso retirado Algunas veces has preguntado cómo una llama llevaría pantalones Es lo típico, ¿no? Como el dinosaurio El puertasaurio ¿Dónde lleva la corbata? ¿Aquí? Oh, la parte de abajo del cuello O un caballo con pantalones ¿Cómo lo llevaría? ¿Así horizontal o las dos de atrás? Pues una llama La llama era... Ah, me la han puesto como bracitos Han hecho como si fuera el padrino Bueno, me la han puesto como los bracitos así El tío se piensa que estos son los brazos de la llama O sea, las patas delanteras de la llama Y esto son las patas traseras de la llama Eso es lo que se piensa el tío este de las noticias Y la otra es... ¿Estás de... ¿Es en serio? ¿Lo dices en serio? Y el tío, ¿a qué te refieres? ¿A qué te refieres? Y tú... No eres el más brillante de clase, ¿no? Dice... ¿Por qué? ¿Por qué me lo dices? ¿Qué pasa? ¿Que las llamas de normal están así de pie siempre? En plan, ¿de por qué? ¿Por qué te extraña que te pregunte eso? All four legs The arms are fake The arms are fake Claro, los brazos son falsos I'm going to go ahead and lead now Thank you I didn't see the back of them Here's your draft time 18 minutes to go, Waso And 9 just also hills And 15 minutes Tío, es increíble Cómo está de pie Y además se ha vestido ella sola Esto es... Es una pasada Me rindo Ah, los gatos Ah, gatos jugando Mira, hoy a mitad noche me he despertado Y tenía a mi gatita mía durmiendo encima de mi pecho Y yo, bueno Menos mal que es pequeñita y pesa poco Oh, qué bueno Dice, recuerdo decirle... Haberle dicho a mi madre No quiero estudiar medicina Porque son muchísimos años de carrera y tal Y tendré 29 años cuando acabe Y mi madre me dijo Tendrás 29 de todas formas Mejor ser un médico, ¿no? Y tú, bueno Técnicamente cierto En Spiderman del 2002 La de Sam Raimi Peter era... Peter le muerde una araña radiactiva Del tamaño de una pelota de golf Pero en vez de ir al médico Decide dormirse y que se le pase Esto es porque vive en los Estados Unidos Y el hospital le hubiera costado una pasta De ahí viene Hostia Hola, chaval Yo quiero esa nerd Madre mía Madre mía La mía recordando esos momentos Defendiendo la playa En el día de Temazos de los 80 Y 90 Eso sigue rodando ahí, ¿eh? ¿Pero qué está haciendo? ¿Cortarse la circulación en el brazo? ¿Para qué? ¿Qué va a hacer ahora? ¿De what? ¡Mira cómo está! Pero este señor No se sabe las leyes de la física Claro, esto solo lo puedes hacer Si no conoces las leyes de la física Y pasan estas cosas Porque si conoces las leyes de la física Sabes que esto es imposible ¿De what? Se ve que hay una frase típica en inglés Que es No puedes tener tarta Y comértela No, se ve que es un dicho En plan de no puedes tenerlo todo O algo así, no lo sé Dice, en búlgaro Hay una versión más vulgar O sea, búlgaro y vulgar Es simplemente coincidencia Pero bueno En Bulgaria Hay una frase hecha Un poco más vulgar que esta Que se dice Que significa No puedes tener La polla en el culo Y el alma en el cielo Y tú ¿Quién se inventó esta frase? Por cierto Se inventarían hace tiempo Alguien muy religioso Pensando que Con la polla en el culo Vas al infierno Debe de ser Pero que te quiten No bailar Tú tienes el alma en el culo Y la polla en el cielo ¿Qué pasa, mía? Esta puerta Que hay en Chernobyl Me da muy mal rollo Esto es el típico juego De estos de terror Que si pasas esta puerta Pues ya te viene Yo qué sé La muerte Sí que da mal rollo esto ¿Esto qué es? ¿Un petardo? Mis madres no tenían idea A la gana El petardo cagador Madre mía Ese perro ¿Qué ha comido ese perro? Ya no explotará Cuando ella te enseña El ojete Cuando ella te enseña Su ojete blanqueado Bueno Eso se puso de moda Hace tiempo, ¿no? No sé Todavía estamos en moda Si tú estás que me entiendo Blanquearse el ojete Seguro que aquí pone Granada de mano No lo tengo yo tan claro A lo mejor sí Es una granada Con forma de extintor It's a prank, bro It's a prank En plan de no, no, no No puedes tomarte esto Esto es Coca-Cola No puedes Y el niño Que no, ¿qué? Que no, ¿qué? Ya el padre Maldita sea Está prendiendo Está prendiendo Chica de hacer reírse A un delfín Y el delfín Ja, 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 ja Ja, ja, ja Y el delfín ¿Cómo? A ver, repítelo Pues no resulta Que se da la vuelta Y como con el delfín Te levantas a mitad noche Y ves esto ¿Qué es lo que haces? Respirar aliviado Porque sé que mañana No voy a ir a trabajar Ruth es un nombre Pero también Ruthless es como Eh, imparable O Algo así Entonces ¿Qué tal está Ruth? Nos hemos separado Ah, así que ahora Es Ruthless Y el tío ¿Cuánto tiempo Llevas esperando Para hacerme ese chiste? Y el tío Mejor no te lo digo Ja, ja, ja Ja, ja, ja ¿Soy la persona Más atractiva del mundo? No Por supuesto que no ¿Pero tengo buena personalidad? No, no, no Tampoco ¿Pero me levanto cada día E intento ser mejor persona? Tampoco Tela cómics Ja, ja, ja No me río, chicos No me río Esas bromas no tienen gracia ¿Cómo siguen cometiendo Este mismo error? Ya lo he visto varias veces Que está todavía no de barro Se va a resbalar Y eso va a caer Hasta el infinito ¿O qué? ¿Qué pasa? Esos tubitos Van a acabar En el laguito No, no, no No El del barco El del barco ¿Qué hace el del barco? ¿Qué hace el del barco? Estamos locos Pero ¿Por qué se va el del barco? O es que el camión está empujando el barco Pero el barco no lo tiene anclado o algo ahí En fin Agüita ¿Pero qué le dicen? Y el tío Se veía fatal ¿Qué? Dice usted Claro, cuando te voy a coser ¿Qué? En fin Eso es la felicidad Bueno Te voy a mola Para que un adulto pueda llevar hasta 10 niños Espero que esos niños sean suyos Dice Estaba aquí tumbado Y la vaca de algún rancho por aquí cerca Ha llegado y se me ha quedado dormida encima de mis piernas Ahora no me puedo mover Porque si no la despierto Eso es como cuando estás en casa y se te sube un gato encima Y se te duerme encima No te puedes mover No te puedes mover No puedes Si tienes un gato encima No puedes apartarlo Cuando iba a octavo curso Había un chico de clase que me gustaba Y mis padres decidieron que íbamos a mudarnos a otra ciudad A cambiarnos de colegio Así que le escribí una carta de amor muy larga Y justo el día en el que se la leí delante de toda la clase Ya ese día mis padres decidieron que no Que al final nos quedábamos Pues bueno Pero al final como acaba la historia ¿Él te correspondía? Porque podría ser una historia muy bonita La mayor troleada jamás vista Ah este es el gato Oh Dios mío el gato está atrapado El perro Vamos a tener que cortar la valla Y el perro no hombre no No se pongan así No se pongan así Ya me voy Mi madre pidiéndole al cajero del McDonald's Lo que yo quiero Yo a los 15 años Pídselo tú mamá Es que a mí me da cosa La generación Z quiere cancelar ahora el emoji Este así No sé por qué Se ve que hay rumores por ahí de algo Y este nadie está haciendo eso Imbécil Intentan funar Es como cuando intentaban Quitar lo de ¿Qué era? Lo de así Porque decían que si esto era racista ¿No? Era así la movida esta ¿No? Porque si eso era racista O algo así Era con este gesto O algo así No me acuerdo Y era en plan de que la gente es tonta 100% verdad Mira esto Geométricamente te lo podría explicar Pero es muy complicado Pero Si cortas un sándwich Así en diagonal Tienes más sándwich Es muy complicado Ahora mismo no te lo puedo explicar Porque es muy complicado Pero confía en mí Es cierto Yo no te mentiría Ah vale La levantaba así Sin que el otro viera el de atrás En plan de intenta levantarme Es imposible Y este no No mira mira Te voy a levantar Ahora verás Este a ver Hombre así no puedes levantar a una persona Mira ahora te voy a levantar yo ¿Cómo? A ver que lo haga yo Tengo que quitar al mediar Al darse cuenta El mejor padre del mundo El mejor padre del mundo Solo hay una forma de solucionarlo Te vado Estaba llamando Está llamando mentiroso a mi hijo Universitarios viendo a un grupo de estudiantes de FP Sí pero luego cuando vas a hacer prácticas ¿Eh? ¿Quién sabe hacerlo mejor? ¿Eh amigo? ¿Eh? ¿Tú tienes teorías y prácticas? Ah amigo Luchadores polacos Adam Sandursky Y Jan Falandis En las olimpiadas de Moscú Y por eso chicos Es por lo que hay categorías de peso ¿Por qué? Porque si no este acaba Lo saca del estadio Madre mía Si tú eres un mandalorian Entonces yo soy un aguamandalorian Técnicamente no Espero que cuando yo Inevitablemente muera Atragantado por ositos de gominola La gente O en mi tumba Ponga simplemente Que morí por osos Y lo dejen ahí Que se imaginen el resto ¿De dónde saca tantos chupetes Ese niño? Lleva ahí la reserva Por si acaso La sociedad Si un caballo de potencia Fuera el equivalente A la potencia De un caballo Hombre Creo que técnicamente Es así Dice No hay ninguna razón Por la que un caballo Tenga 15 caballos de potencia Bueno Se ve que es un caballo Pero no a tope Un caballo a tope Tiene 15 caballos de potencia Las piñatas ¿Cuánta gente Acaba en el hospital En las piñatas? Te mato piñata Mira el chaval ¡Ah! ¡Ah! Denle un machete a esa señora ¡Ah! ¡Caramelos! ¿Cómo de mayor es tu abuelo? ¿Cincuenta, cinco, quinientos? Y pone Muerto Y la profesora Lo siento Probando Ostras Esto es verdad Esto creo que lo vi Las trampas de ratones De hace tiempo Eran como pequeños Cañones Que disparaban Cuando la rata Metía la cabeza ¿Qué dices tú? ¿A quién se me ocurrió esta idea? We are loaded with powder Let's see what happens A quién se me ocurrió Que era buena idea Claro Llegas a la trampa Y dices Mira ha caído un ratón ¿Cómo lo sabes? Porque está toda la pared Llena de trozos de rata Toda la pared Voy a estar toda la noche Limpiando esta mierda Mantenga la puerta cerrada O por lo menos No abierta Cualquiera de las dos opciones Me sirve No, en los años cincuenta En el futuro Tendremos coches voladores En 2023 Por favor No se coma El envoltorio Del bocata Por favor Se lo pedimos ¿Y tú qué le ha pasado A la sociedad? ¿Que ahora hay que decir Que no hay que comerse El papelito Que envuelve el bocata? Hemos llegado a ese punto Contratamos a gente feliz Discriminaciones como estas Son las que Hacen que esté yo Sin empleo No se puede discriminar A la gente así ¿Yo qué hago? ¿No trabajar? A ver Veamos como Conocéis ahí Las normas de circulación ¿En qué orden Tendrían que pasar Estos coches? ¿Los tres a la vez? Pero con cuidado Tendría que pasar Este Aunque está complicado Porque este realmente Debería tener una señal Que le dijera Que sí que tiene preferencia Este es en plan Tiene que hacer el paso Los que van por la derecha ¿No? Lo tendría que pasar Este primero Porque este No se va a cruzar con este Ah no Pero este quiere seguir recto Está complicado esto Claro Esto si te paras a pensarlo Lo sacas En tiempo real Llegas ahí Y dices Paro Paro y que pase Que tenga que pasar Porque este tiene El ceda al paso Para los que vienen Por la derecha Debe de ser ¿No? Me van a quitar el carnet ahora Pero este tiene un ceda al paso En general El dos Su cartel es que tiene prioridad Entonces porque tiene Ah es verdad Sí claro Tiene prioridad Sobre los de la derecha Y este va por la izquierda De este Con lo cual El dos es el que tiene prioridad Luego pasaría el tres Porque este tiene un ceda al paso Y luego ya el uno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es real? ¿Esto qué es? Pedazo de cuello Pedazo de papada ¿No? Que aparte que tiene Como el cuello muy largo Tiene la papada muy grande Necesito una explicación ¿Esto? Patricio Fingerman Deficiencia de yodo Pero en este caso Es como exagerada Deficiencia de yodo Quiero yodo Quiero yodo No quiero acabar así ¿Qué ha pasado? Qué bonito Mira qué bonito El perrito ahí buscando Y el cariño El calor humano El amor Pero bueno Hasta que vaya a este vídeo Si os ha gustado Y crees más Dale a like Suscribiros Con el pedazo de papada Y el perrito cariñoso Nos despedimos Como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah